Doctor José Miguel Vivanco, usted en las épocas de Álvaro Uribe que usted lideró, lideraba en ese entonces Human Rights Watch, creo que fue esta organización una de las primeras en llamar la atención internacionalmente sobre la existencia de los falsos positivos. Yo lo he escuchado a usted hablar de cómo se enteró de que esto estaba ocurriendo en Colombia y ahora que sí lo podemos meter en problemas con más libertad, ¿por qué no nos cuenta? A ver, Anita, evidentemente que lo de los falsos positivos era algo que lo empezamos a escuchar, lo empezamos a documentar, era algo que lo escuchábamos no solo en Colombia sino también en Washington y en círculos oficiales, incluyendo con algunos contactos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, era algo que algunas, muy pocas, pero algunas autoridades del Ministerio de Defensa de la época estaban dispuestos a firmar o a levantar como preocupación. Por supuesto también circulaba esta información en Naciones Unidas, hubo un, realmente un gran relator de Naciones Unidas que fue mi profesor en Harvard, a lo mejor fue profesor tuyo también, Anita, Philip Alston, un australiano excepcional que sigue dando clases ya no en Harvard sino en Nueva York, en NYU, y que fue a Colombia con gran apoyo y con mucha valentía documentó estos hechos y desde luego la tarea realizada por las organizaciones organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de familiares y por Ricardo Calderón, y volvemos a Ricardo Calderón que fue el que rompió la noticia con lo de Soacha. Ese golpe noticioso de semana, la antigua semana colocando esto en la pantalla, en los ojos de colombianos y colombianas, donde ya no había matices, obligó a una a una toma de decisiones que a contrapelo fue obligado Uribe a hacer, mientras era ministro de defensa Santos, Juan Manuel Santos, y fue el retiro de varios oficiales. Yo tuve discusiones con Uribe durísimas, pero durísimas, en Palacio, en Washington, donde, digamos, los insultos eran a diestra y siniestra, los de él, yo obviamente le llamaba siempre al presidente y le decía, mire, presidente, los datos son reales, son concretos, y los tenemos, incluso más. Fíjate que hasta Naciones Unidas organizó una reunión privada entre un soldado de la época, que era testigo de estos hechos, y el propio Uribe. De eso poco se sabe, pero Uribe se hizo el sorprendido, yo creo que Uribe tiene grandes condiciones histriónicas, y enfrente de los que estaban allí, simuló que por primera vez se escuchaba de este tipo de prácticas, y se comprometió a investigarlas. Si no fuera por revista semana, creo que el pulso realmente del problema no lo habría podido tomar la opinión, el pueblo colombiano, y las demandas que se hicieron para un cambio de política a partir de esa fecha. Es decir, que su impresión, que el gobierno Uribe, su gente cercana, asesores, incluso familiares, sabían del fenómeno de los falsos positivos cuando la comunidad internacional se los puso de presente? Sí, no tengo duda alguna, que Uribe lo sabía, Uribe afirmaba que esto era una campaña de desprestigio. Uribe no estaba dispuesto a corregir, en absoluto, y su caballo de batalla en las épocas era el general Montoya, y era Montoya el que, el punto clave acá, el soldado fiel a Uribe, que seguía con estas políticas atroces. ¿Tú sabes que esto de los falsos positivos no tiene parangón, no tiene réplica? No hay un ejemplo similar en el mundo. Los hay, sí, esto de abultar las cifras. En Vietnam, lo tienes. Digamos, de inflar cifras de las bajas en combate para así mostrarle a la opinión pública que la cosa va caminando bien. Eso, desde luego. Pero el de ofrecer estímulos, vacaciones, bonos, promociones. Uno se pregunta cuántos oficiales del ejército, ¿cuántos generales ascendieron gracias a estas masacres, estos asesinatos a sangre fría? Ustedes saben que los generales se ponen unas medallas en el pecho en función de los combates. O sea, no es simplemente por promoción, por pasar el tiempo, y uno asciende de mayor a teniente coronel, de coronel a general de brigada, general de división. Los reconocimientos en el pecho están, en teoría, en función de los combates. La gran pregunta es cuántos de estos están, llevan esas condecoraciones sobre la base de falsos positivos. Y si bien es cierto, Colombia ha mostrado una fuerza institucional que no se conoce en el resto de América Latina, porque ha sido capaz, su fiscalía y sus jueces, históricamente, de no solo investigar, sino al mismo tiempo condenar. Es que es muy difícil lograr esas condenas. Una cosa es procesar, abrir investigaciones, y que esto se prolongue en el tiempo. Pero condenar a más de 1.200, 1.300 suboficiales y oficiales, hasta ahora son los generales los que han gozado de impunidad. Y sobre los que, solo gracias a la labor que está haciendo la JEP, es que están finalmente reconociendo sus responsabilidades, algunos de ellos, en estos hechos. Y espero que la JEP apunte a lo más alto. Daniel Sanpero Espino. A mí me gustaría que nos contara cuál fue el peor encontronazo que usted tuvo con Álvaro Uribe. Algo estaba comentando, en términos anecdóticos, de que eran encuentros difíciles en los cuales él insultaba y demás. ¿Cómo eran esos encuentros con Uribe? Mira, yo te diría que hay dos notables. Uno, donde estaba la mitad del gabinete presente, encabezado por el, estaba el vicepresidente, estaba el negociador de paz, el comisionado de paz, el señor Restrepo. ¿Recuerdas tú al psiquiatra Restrepo que ejercía de comisionado de paz, ministro del interior? Había, te digo, la mitad del gabinete. Uno de los temas que saltó fue este. Uribe perdió los estribos. A tal punto, y gritaba enfurecido, se puso de pie, me apuntaba con el dedo, y decía que yo era un sátrapa, un agente del terrorismo, un agente de la guerrilla, en fin, que hacía parte de una especie de campaña internacional. Bueno, pero tal fue la indignación de Uribe que se fue de la sala. Eso no me ha ocurrido nunca. Yo, mira, Daniel, yo he tenido en estos 30 años la posibilidad de reunirme con todos los dictadores y todos los jefes de Estado de América Latina en 30 años. Y he tenido reuniones que no han sido fáciles. Mi trabajo, mi trabajo en Human Rights Watch no es, no es un trabajo sencillo, es confrontar a las autoridades con un récord normalmente repudiable en materia de derechos humanos. Y, pero nunca me ha ocurrido que el jefe de Estado se indigna tanto que sale de la sala y pega un portazo.